¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de volea. En esta ocasión va a ser el segundo torneo oficial de tiros libres mundial porque el primero fue hace como cinco años que fue Ronaldinho y todo eso pero ahorita bajó el presupuesto y pues aquí estamos para esta segunda edición y para esta ocasión tenemos cuatro invitados que es Javi, pásale Javi. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás amigo? Javi ya había estado aquí, ya vieron su reto y pues viene de Liverpool, no sé por qué, no sabía que iba de Liverpool, pero bueno el siguiente es Emilio, el Emilio, también ya había estado por acá, él es un crack también, nuestro siguiente invitado es Reyes, pásale Reyes, este es el Kings, va a empezar de portero, ahorita les explicamos el reto y el último es David que siempre está atrás de la cámara, gracias David, vente, está listo amigos y pues les voy a explicar rápido el reto, como somos cinco personas nos vamos a ir turnando el portero y los otros cuatro le van a tirar, entonces cada quien va a tener cuatro tiros en una de las tres zonas, entonces nos vamos a ir turnando el portero y al final el que meta más goles de los doce va a ser el que se va a llevar este campeonato mundial de tiros libres. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con la segunda etapa que es una distancia un poco más lejana y va a ser en medio, entonces tiene que ser un tiro fuerte para poder llegar. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡No, mamá! ¡Oh! ¡Oh! Se viene la última etapa, ahora es del lado derecho. Y pues vamos a empezar, va a empezar Javi. Nos va ganando Emilio 2-0 a todos, entonces tenemos que cerrar con todo. Dale Javi. ¡Eso es grande! ¡Uy! ¡No, mamá! ¡Uy! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Uy Jecepi le das todo tu lado güey Uy Ooooo Ay no hay S0 ¡Es bueno! ¿Cuál es el premio del día de hoy, Cepi? ¿Cuál es el premio del día de hoy, Cepi? ¡Dale, Javis! ¡Listo! Amigos, pues este fue el segundo torneo internacional de tiros libres y ahora vamos a premiar en segundo lugar, Javi. ¡Yo! Pásale Javi. Reyes. Y David, pásale. Segundos lugares bien merecidos. Bastante cerrado el torneo. Y bueno, con cero joles. Y para el primer lugar, pásale Emilio. ¡Bien! Segundo campeón internacional del mundial de tiros libres. Ya que es el primer trofeo internacional en el canal. ¡Sí! Y bueno amigos, si les gustó el video ya saben, pueden suscribirse y darle like. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!